¡Suscríbete! 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 ¡El hijo de mamá! ¡Efraín Córdoba! ¡Pum! ¡Presidente de la Colorado! Por lo que voy a empezar El toquete de la mesa Yo tengo la gentileza y nací para cantar ¡Ustedes van a escuchar! Que tengo la condición Las cosas son como son Sabes que soy un cantor Yo no le tengo temor Al mando ni a león Hay ratos estoy escuchando Así como tú me cantas Esa rima no me espanta Si sigue la voz pulseando Yo le voy aconsejando Yo le voy pide el poplar Yo canto con mucho empeño Frente a dos tomos sireños Hay un trovador de ruedas Es que es punta de madera Enderezo a los sireños Enderezo a los sireños Creo que estás equivocado Aquí donde estoy parado Yo aprendí desde pequeño Despiértese de ese sueño Y cuidado con un calambre No me andes con enjambre Por algo es que estoy aquí Si tú eres del tono Si tú eres del tono, sí Vamos a beberlo la sangre Yo le aconsejo al novato Para que no tengue medra Llamando con una piedra Casi siempre en el zapato Vaya, sale su relato Límpiese bien las regañas Yo me quemé las pestañas Vengo de una tierra santa Y acepten que aquel que canta Es el león de la montaña Es el león de la montaña El que sobra los instintos Y el cantador de los pintos Pues cantándolo regaña Si usted conmigo se engaña Es porque no me supera Que me ataquen como quiera Si en la tierra de boquete El que viene de la soquete Lo amanzo con la madera No me cante y pendeja No me cante y pendeja Suavemente y le repito Y juegue vivo el mandito Que usted no sirve para nada Esta es la piedra verdad Esta es la pura verdad Yo tengo la condición Yo tengo esa educación Yo soy Córdoba España Y en este bello jardín Hoy yo le mido a león El antes empezó clarito El antes empezó clarito A iniciar la cantadera Luego tiene una ronquera Igualmente está armandito Sé que cantan muy bonito En esta improvisación Les voy a dar una acción Yo voy a darle un consejo Y a pesar que soy más viejo Cuidao se los come león Cuidao se los come león Ese es un nicho presente No es un leoncito valiente Le falta la educación Yo no le doy la razón Yo soy un hombre muy cruel Yo me mantengo al nivel Y también a mi merced Quiero preguntarle a usted ¿Por qué canta como él? Yo soy artista decente Yo soy artista decente Yo soy un hombre muy fiel Si cantara como él Yo me tendría de un puente Soy un hombre muy valiente Que tiene la condición Que tiene preparación Por algo es que estoy aquí Soy del Valle Donocí El que regaña león ¡Eh! Dice que es de tono sí Pero yo sé bien que no Porque este diablo se crió Fue en las tierras de Tortilla Acepta que te jodí Así soy, así seré Y una cosa le diré Que tengo a Dios de testigo Y al que se mete conmigo Le puedo sacar la ñe No venga usted de pedante Le puedo sacar la ñe No venga usted de pedante Que es un pedazo de hombre Eso lo dijo Armandito Hombre que canta bonito Y no espero que se asombre ¡Ebracardo! ¡Ebracardo es mi nombre! ¡Ebracardo es que estoy aquí! ¡Yo pico como el ají! Y ahora lo miro en mis ojos ¡Y este es el hombre más flojo Que ha nacido en todo ser Déjese de pendejada Yo he tenido desarrollo Usted vino a buscar pollo Acá por la Colorado Tengo la voz ilustrada Se escucha por internet También igual en cassette Yo soy un hombre que canta Y si tiran la garganta Van cara con la pared No me estás diciendo nada Diosito que es lo que pasa No vengas con amenaza Tu mente ya está cansada Frente a la fanaticada Es muy duro improvisar Algo te voy a aclarar Joel acércate Sí y llévate el viejo de aquí Que te lo voy a matar Que te lo voy a matar Ahora me dice el mandito Hombre que canta bandito Y lo voy a felicitar Aquí yo vine a cantar Que no venga con hazaña Yo soy hombre que regaña Soy un hombre campesino Soy la piedra en el camino De león de la montaña No me empatas ni me ganas En el dame que te doy Si no te la meto hoy Te la voy a meter mañana Ya te están saliendo canas El cuerpo se me espeluca Tu memoria se te estuca Y no te lo digo en broma Y este tiene una saloma Y un perro atorado con yuca Y un perro atorado con yuca Hoy se lo dice Armando Quien te sigue contestando Mejor beseme la tuca Fuera Eso no era lo que iba a decir Mejor arregle su buca Y se me larga de aquí Con el diente prende así Perdona mi amigo mío No chille que está cogido Aceite que lo jodí Ese es el payete jodí Estás bien equivocado Y aquí es donde estoy parado Soy del payete jodí Por algo es que estoy aquí Yo sí tengo corazón En esta bella ocasión ¿Sabes qué canto? Bonito Aplauso para Armandito Y otro aplauso para León ¡Ay! ¡Bien! Aplauso para Armandito Él en el verso lo dijo En realidad lo corrijo Porque lo veo muy flojito A todos los felicito Ustedes son sabedores Que me llevo los honores Frente a hombres y a muchachas Y ya llegó el cucaracha Que se llama Tavo Flores Señor peluche Señor peluche Espectacular cantadera Para el recto final Bien, estamos Flores Oye Alexander DJ Alexander ¿Te diste cuenta? Y la gente de Radio Mensa B Que también nos acompaña con acá Como no La gente de Radio Mensa B Medio Guayangao ya ¡Pum! Gracias Bien Entonces No hay Adiós De Radio Mensa B Salta Si No hay